La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Luis XIV de Francia marcó a fuego la historia de Europa en la segunda mitad del siglo XVII y ha pasado a las crónicas como Luis el Grande o el Rey Sol Su reinado de más de 72 años fue el más largo de toda la historia Dio comienzo en 1643 cuando solo era un niño y concluyó tras su muerte ya en la vejez en el año 1715 Vivió tantos años que antes de pasar a mejor vida enterró a su hijo Luis, el Gran Delfín y a su nieto, también llamado Luis y conocido como el Pequeño Delfín La corona pasó por lo tanto a su bisnieto, Luis XV que como él se convirtió en rey siendo un niño por lo que tuvo, al igual que su bisabuelo, que estar tutelado durante sus primeros años por un regente La regente de Luis XIV fue Ana de Habsburgo que a su vez tenía su propio válido el cardenal Mazarino, un italiano muy maniobrero discípulo de Richelieu La Francia que heredó Luis XV era muy diferente a la de Luis XIV a pesar de que había pasado menos de un siglo El larguísimo reinado del rey Sol estuvo caracterizado por el fortalecimiento del poder monárquico un trabajo que ya habían comenzado sus predecesores y que culminó con la adopción de la doctrina del derecho divino de los reyes Trató de eliminar los últimos vestigios de feudalismo que persistían en ciertas partes de Francia pero no por amor a sus súbditos sino para controlar mejor a los grandes aristócratas a quienes invitó a vivir junto a él en un inmenso palacio que ordenó edificar en Versalles a 20 kilómetros de París sobre un antiguo pabellón de caza construido por su padre Eso le permitió vigilar de cerca a muchas de las familias nobiliarias que habían participado en la revuelta de la Fronda una sublevación de aristócratas que sacudió Francia cuando él era niño Puso fin al problema religioso que tanta agitación había ocasionado en Francia desde el momento mismo de la reforma protestante cuando las ideas reformistas se colaron en Francia provenientes del imperio alemán Revocó el edicto de Nantes y con ello suprimió los derechos de la minoría hugonote a la que sometió a todo tipo de humillaciones para que se convirtiesen al catolicismo o emigrasen En unos años, la comunidad protestante francesa que solo unas décadas antes había sido muy numerosa desapareció casi por completo Pero si por algo es recordado fue por haber convertido al reino de Francia en la principal potencia europea Una prolongada guerra con España determinó su infancia tanto que al término de la contienda tuvo que casarse con María Teresa de Habsburgo la hija del rey Felipe IV de España El resto de su reinado lo pasó guerreando por toda Europa Protagonizó tres grandes guerras cada una de ellas contra alianzas extranjeras La guerra franco-holandesa entre 1672 y 1678 La guerra de los nueve años entre 1688 y 1697 y la guerra de sucesión española entre 1701 y 1714 Junto a esas guerras mayores provocó conflictos menores como la guerra de devolución en 1667 y la guerra de las reuniones en 1683 Fue en definitiva la guerra lo que definió su política exterior ya que estaba persuadido de que solo así podía ir el reino ganando territorio poco a poco Esa afición por resolver las disputas con las armas dejó a Francia exhausta y al tesoro real completamente ahogado en deudas A cambio consiguió expandir las fronteras y conseguir que la corona española recayese en uno de sus nietos Felipe de Anjou que reinaría en España como Felipe V inaugurando una nueva dinastía que aún se mantiene en el trono A su muerte Francia se encontraba en la ruina pero el reino estaba lleno de estatuas y cuadros que le glorificaban todos encargados por él Fue un gran mecenas de las artes especialmente del ballet al que era un gran aficionado también de la literatura, la pintura y la arquitectura A esa época de esplendor artístico se la conoce en Francia como el gran siglo y en líneas generales coincide con el reinado de Luis XIV Pues bien, hoy en la Contrahistoria Alberto Garin y yo vamos a meternos a fondo con este personaje mayúsculo cuyo papel en la historia de Francia y en la historia de toda Europa es capital Me he venido a esta Vegas de Matute para hablar de Luis XIV creo que es el mejor lugar posible no por nada sino porque Vegas de Matute está muy cerca del Palacio de la Granja de San Ildefonso que si bien no mandó construir su nieto se amplió y dejó en el estado que vemos actualmente su nieto de hecho el Palacio de la Granja de San Ildefonso es algo así y es como se le conoce además como el pequeño Versalles y el gran Versalles lo mandó a hacer Luis XIV unos cuantos años antes medio siglo antes aproximadamente Bien, Alberto como buena francesado que es conoce la historia de Francia a fondo y naturalmente conoce la de Luis XIV que es seguramente el rey de Francia más conocido fuera de las fronteras francesas todos hemos oído hablar de Luis XIV del rey Sol de sus conquistas hemos visto infinidad de sus cuadros porque se hizo retratar muchas veces de todas las maneras posibles los aficionados a la música seguramente conocéis los ballets de Lulí que era un músico su músico de corte por antonomasia cualquier aficionado al ballet conoce los ballets de Luis XIV ya que él mismo era un bailarín un consumado bailarín bien, Luis XIV tiene una historia muy larga el reinado sobre todo porque fueron 72 años es el reinado más largo de la historia de la humanidad Isabel II de Inglaterra que murió hace poco se quedó cerca, se quedó en los 70 años de reinado superar los 72 años y creo que fueron 100 días va a ser realmente complicado estamos hablando de tres cuartas partes de un siglo casi tres cuartas partes de un siglo con un solo rey en eso tuvo mucho que ver que llegó al trono siendo pequeño tenía unos 5 años y se murió con cierta edad fueron 76 o 77 años bien, pues Alberto tiene sus propias tesis y su propia visión de este reinado al que en Francia suelen almibarar con mucha frecuencia a vida cuenta de la importancia que tuvo en tanto pues que construyó Versalles y favoreció de la manera en la que lo hizo las artes la música la arquitectura etcétera así que nada Alberto muy buenas hola Fernando como siempre es un gusto estar aquí contigo estamos cerquita del pequeño Versalles estamos muy cerca del pequeño Versalles es cierto que como hay que salir de un diminuto pueblo una carretera un tanto serpenteante aunque la distancia no es muy grande en tiempo sí que lleva lleva su tiempecillo se mandó a hacer Felipe V este palacio aquí bueno el palacio ya existía no existía un palacio era más bien un pabellón pero se mandó construir dejar como está ahora mismo el palacio de la granja porque le recordaba Versalles eso no sé si es mito o realidad bueno no tanto que le recordaba Versalles como que quería algo que en efecto fuera similar a Versalles sobre todo en el aspecto de los jardines lo que él buscaba era un espacio de recreo que le pudiera llevar pensamos que que Felipe V en su infancia la mayor parte de su infancia la pasa en Versalles nació allí y allí ya digo allí para pasar la mayor parte de su infancia hasta que viene a España entonces él quiere crear un espacio que le permite abocar esos jardines de Versalles el palacio además está en una zona la sierra de Guadarrama la ladera norte tiene un clima muy agradable en verano está rodeado de bosques sobre el agua lo cual podía recordarle fácilmente a Versalles no tanto en la orografía porque Versalles es muy llano y la granja está en pendiente la granja está en pendiente pero sí en vegetación sí por eso ya digo él estaba buscando un sitio donde poder evocar esos jardines de su infancia sabemos que Felipe V era un hombre profundamente melancólico para él el momento feliz de su vida no es cuando le convierten en rey de partida cree que va a ser una cosa fantástica rápidamente se da cuenta que no y entonces él lo que trata de hacer siempre es buscar esos años felices en los que había compartido con sus dos hermanos bueno Felipe V y hemos empezado con él porque el legado más heredero de Luis XIV es Felipe V es la dinastía borbónica en España en efecto es la dinastía borbón el principal éxito que Luis XIV se puede atribuir a sí mismo después de tantos años de reinado decías hace un momento que bueno yo que estudié en Francia tenía que conocer bien la figura de Luis XIV es curioso porque creo que la he conocido mal he tenido que estudiarle mucho a posteriori para realmente poder quitar todas esas capas de prestigio que habitualmente le colocan en Francia y claro al final te das cuenta que la principal operación militar que Luis XIV emprendió en esas siete décadas largas de reinado que tuvo es la última que es esa guerra de sucesión española donde trata de colocar a Felipe V en su trono y lo más curioso es que no lo consiguió puede parecer contradictorio lo que acabo de decir porque Luis XIV abandonó a Felipe V o sea en 1709 Luis XIV ya se ve imposibilitado no tiene capacidad financiera para seguir manteniendo a tantos ejércitos no solamente en la península ibérica sino otros frentes que se han abierto entonces los otros príncipes europeos le presionan para que haga salida su nieto de España y Luis XIV la abandona otra cosa es que Felipe V se encabezonó y logró la victoria final ya ganó la guerra por sí mismo eso es y porque tenía muchos apoyos dentro y porque en efecto tenía muchos más apoyos en la península ibérica de los que podía tener su oponente el archivo que Carlos que además se va a convertir a emperador y demás pero lo llamativo está en ya digo frente a esa imagen gloriosa exitosa Luis XIV no deja de ser significativo que su operación militar más costosa más larga la que le supuso más esfuerzos a la guerra española que para él en un primer momento fue un fracaso en un primer momento y en un segundo momento porque en realidad una vez que Felipe V se convierte en rey de España ya Luis XIV ha muerto y le ha sucedido su bisneto Luis XV incluso hay un momento posterior en el que Felipe V se peleará contra Luis XV por la corona de Francia o sea que ese tipo de cosas que no se cuentan inmediatamente cuando estudias en Francia la figura de Luis XIV bien hemos empezado por Felipe V un rey español del siglo XVIII y vamos a continuar por el cardenal Richelieu un cardenal todopoderoso valido del rey Luis XIII que vivió justo un siglo antes que Felipe V nos vamos a la primera mitad del siglo XVII antes incluso de que naciese Luis XIV es interesante que sea ese nuestro punto de partida porque Richelieu va a sentar las bases del gobierno que Luis XIV y el que va a ser entre comillas su valido durante buena parte de su primera parte de gobierno que es Mazzarino van a seguir aquí hay algo muy llamativo hay una serie de figuras tenemos a Enrique IV de Francia se muere entonces queda un rey niño que es Luis XIII el padre de Luis XIV y hay una regente nombre Luis XIII que es María de Medici mientras María de Medici gobierna Francia en España está gobernando Felipe III y son dos personajes que en algunos casos resultan anodinos en la historia y demás pero que llevaron a cabo una política de gobierno muy interesante querían la paz ellos consideraban que la única forma que podían hacer que sus territorios progresaran era en un ambiente de paz y la paz tenía que ser entre las dos grandes potencias europeas del momento que es la monarquía hispana y Francia y entonces María de Medici y Luis XIII se empecinan en conseguir esa paz esa es la razón por la que hay el famoso intercambio de las princesas por eso la mamá de Luis XIV va a ser una princesa española Ana de Austria como has explicado tú en la introducción que era que se va a casar con Luis XIII y entonces frente a esa política de paz que quería imponer Felipe III en sus reinos y que va a firmar la paz con todo el mundo porque Felipe III firmó la paz con Francia con Inglaterra con los Países Bajos y esa misma política que hace María de Medici pues muy rápidamente nos encontramos una figura como Richeriet que considera que no que la grandeza de Francia tiene que pasar inevitablemente por el conflicto casi permanente con sus vecinos a los que va a tener que ir arrebatando progresivamente territorios para así aumentar la cantidad de espacio contra el rey de Francia Francia venía de un siglo XVI como poco complicado había estado guerreando continuamente contra la monarquía hispánica primero empezó por Italia y luego ya por cualquier cosa las guerras entre los Habsburgo españoles y los franceses fueron continuas en el siglo XVI y luego además tuvieron un problema religioso serio eso es tienes una primera mitad donde Francisco I y Enrique II se enfrentan primero a Carlos V y al final contra Felipe II y una segunda mitad que es todavía más terrible porque son las guerras de religión muy sangrientas entre protestantes y católicos franceses y claro cuando llega María de Medici ya han acabado todo este proceso bélico estamos hablando de los 1710-1720 hay que reconstruir el país y ella es la que apuesta por esa política de paz que concuerda con los deseos de Felipe III pues bien Richelieu que curiosamente era un favorito de María de Medici que es quien termina por sacarla de la corte Richelieu no Richelieu considera que hay que hacer crecer el país hay que hacer crecer Francia a golpes de conquistas militares contra los vecinos Richelieu muere mucho antes de que no ya de que reine Luis XIV sino de que nazca siquiera Luis XIV Luis XIV salió nació en 1638 ¿no? Sí, sí y Richelieu se muere después Ah, se muere un poquito después pero no llegan a no llegan a conocerse ni a tratarse de bebé tuvo que ver al bebé porque creo que se muere en 1642 no llegó a tener contacto con él No ya digo más allá que conociera al bebé no tuvo más contacto Lo que cuenta la leyenda es que Richelieu en su lecho de muerte señaló a Mazarino y le dijo él me tiene que continuar y hereda y hereda la privanza Richelieu le ha conseguido marginar por completo a María Medici que incluso vive exiliada de Francia pero Luis XIII tiene un problema y es su esposa Ana de Austria que es una princesa española que por tanto podía ser una potencial enemiga Richelieu ha hecho todo lo posible para que Ana de Austria sea una persona completamente marginada en la corte eso explica por qué tarda en hacer Luis XIV casi 20 años de matrimonio porque es alguien que desde el día número uno fue al principio bueno no tuvo una relación muy fluida pero en el momento que Richelieu tomó el poder margina por completo a Ana de Austria y entonces Richelieu quiere estar seguro de que Luis XIII mantenga la línea de gobierno que él había establecido ¿de acuerdo? con toda esa reforma que te has explicado en la introducción de reducción de derechos feudales aumento de la fiscalidad y todo esto dedicado a las conquistas exteriores y entonces a Luis XIII le dice oye ahora que me voy a morir yo que se quede mi discípulo que es el cardenal Mazarino mira tengo aquí la fecha ya la he ido a buscar muere en 1642 exactamente tenía cuatro años un año antes de que fuese nombrado de que muriese Luis XIII y fuese nombrado rey Luis XIV entonces claro aquí es muy curioso porque en el momento que nadie esperaba que Luis XIII que era un hombre latiante joven se fuera a morir tan de inmediato entonces cuando Luis XIII muere y Mazarino se queda con ese poder la regencia que hay sobre los hombros de la madre de Luis XIV de la princesa española de Ana de Austria y rápidamente Ana de Austria y Mazarino entienden que tienen que trabajar juntos entonces o se pueden sacar los ojos uno al otro o trabajan juntos que es lo que van a hacer a partir de ese momento durante casi dos décadas incluso está esta cosa de revista rosa de si estaban enamorados Mazarino de Ana de Austria y demás hay unas cartas muy intensas entre ellos y demás pero más allá de que puede haber ese romance lo jugoso está en que Mazarino entendió que tenía que seguir la política que había desarrollado Richelieu y Ana de Austria pese a ser una princesa de origen español porque es la hermana de Felipe IV eso no impide que sea alguien que diga no, no, no aunque me tenga que enfrentar abiertamente con mi país de origen me peleo con ellos en aquel momento cuando Luis XIV llega al trono con solo 5 años Europa está en guerra y lleva en guerra un montón de tiempo lleva en guerra 20 años más de 20 años 25 años de hecho desde 1618 está en plena guerra de los 30 años y Francia se ha metido en esa guerra con la idea de sacar partido en principio la guerra es de origen religioso en el imperio pero se paneuropeiza rápidamente los reyes de España entran de Ocicod primero para ayudar a sus primos austríacos y luego para porque se le reactiva la guerra en Flandes en principio Francia se mantiene en el margen pero luego cuando ve que sus enemigos están en guerra y debilitados entra en ese momento están en plena guerra es muy curioso porque es Ucherie quien entra en la guerra a los 30 años en 1635 el muy católico cardenal Ucherie entra a favor de los rivales protestantes de los Habsburgo que son católicos como él aquí hay un giro muy jugoso porque la guerra a los 30 años es la última gran guerra religiosa que vamos a vivir en Europa bien y es la primera guerra en donde ese carácter de bando religioso se pierde para entrar en el modelo que Ucherie está abanderando de monarquías cada vez más autoritarias que tratan de imponerse sobre otras monarquías autoritarias entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? pues que muerto Ucherie la guerra de 30 años continúa hasta la paz de Vesfaria de 1748 y entonces cuando esa paz se establece ya en Alemania y dejan de matarse por cuestiones religiosas la guerra se mantuvo entre Francia y España porque seguían ese modelo político de Ucherie de no, no aquí no es una cuestión de si tú eres católico o yo protestante aquí es una cuestión de monarcas autoritarios que tienen que demostrar esa autoridad derrotando a sus vecinos entre Francia y España se mantiene de hecho 11 años más la paz de los Pirineos no llega hasta 1659 cuando Luis XIV ya es rey lo es desde su nacimiento pero casi desde su nacimiento desde que tenía 5 años pero ya es un jovencito ya tiene 21 años es un jovencito a pesar de que el gobierno seguía en manos en manos de Mazarino hay una circunstancia importante y es que cuando concluye la guerra de los 30 años y se trata de mantener firme esa guerra contra España va a suceder un acontecimiento en Francia que es la fronda que es una sublevación en principio en la zona de París de carácter vamos a hablar entre comillas de popular que rápidamente va a pasar va a ser liderada por una serie de señores de antiguos señores feudales que tratan de recuperar todos aquellos privilegios que desde los tiempos de Richelieu habían venido perdiendo van a aprovechar la circunstancia uno el rey sigue siendo muy jovencito porque por entonces tiene 10 años dos la regente es una princesa española quizás sea una traidora tres el primer ministro es un italiano saber si no será otro traidor entonces se monta esta fronda que va a durar unos cuantos años hasta 1653 una fronda en la que en varias ocasiones la reina regente y Luis XIV tienen que salir de París ante el riesgo de sus vidas el propio Mazarino hay un momento en que va a ser enviado al exilio aunque después regresará en todo su triunfo entonces cuando se se hacen todas esas especies de viñetas satíricas las mazarinadas donde sacaban a Mazarino o cosas que hacía Mazarino y muy críticas son muy simpáticas esto si tú buscan nuestros contraescuchas en internet las mazarinadas ya digo parecen dibujos muy actuales de la prensa contemporánea entonces al final quien consiguió el triunfo fue Mazarino o sea Mazarino logró ir separando a los diferentes líderes de la fronda ir ganándolos a favor del rey y los que se quedan en el último momento pues son los que consigue eliminar y aquí una singularidad que creo que ya comentamos en aquella contraescucha que hicimos en aquella contrahistoria que hicimos sobre el partido de Versalles en todo este proceso de continuas huidas que Luis XIV niño tiene que hacer junto a su mamá hay un momento que Mazarino decide enviarle a las afueras de París a Castillo de Vincennes que era un castillo que habían construido en la segunda mitad del siglo XIV un tatatatat al abuelo de Luis XIV que era Carlos V Carlos V de Francia que lo había construido a resultas de una revuelta de las clases populares de París contra Carlos V de acuerdo la revuelta de Tim Marcel Carlos V se retiró fuera de París a Ganssen y se llevó a la corte con él y yo siempre he pensado no solamente yo hay historiadores antes que yo que han pensado oye pues Luis XIV debió tomar nota y decir fíjate y se le considera un extranjero, por más que llevasen muchos años en Francia y se hubiese naturalizado francés, pero le seguían considerando un italiano. Sí, y de la misma manera que no importaba que la regente hubiera demostrado que era capaz de enfrentarse a su reino de origen, la seguían viendo como una princesa española y por tanto susceptible de ser una reidora. ¿Crees que hubo algún tipo de elemento que ayudó a la sublevación de la fronda el hecho de que el poder estuviese en manos de una española y un italiano? Sí, o sea, es una de las mechas que prenden para poder levantar, para hacer esa revuelta popular en París. Esa es muy fácil de hacer cautivar a la gente. Fijaos, estos extranjeros que nos dominan, que nos roban. Hay que pensar que una vez firmada la paz de Vesfalia, mantener la guerra, no se comprendía. De acuerdo, hemos ido a la guerra porque teníamos unos enemigos, pero ya la paz se ha firmado. Sí, se ha firmado la paz porque seguimos peleando. Pues en realidad seguimos peleando porque estos tipos lo que quieren es aprovechar ese dinero que están recaudando demás para enriquecerse ellos mismos y esa es la razón por la que, además es cierto, que se enriquecían de manera notable. Entonces hay que sacarlos porque pueden ser medio traidores y encima son unos corruptos que están enriqueciendo ellos mismos. Bueno, Mazarino se hizo un multimillonario. De hecho, al morir creo que le dejó todo al rey y el rey andaba con tuvo prurito de aceptar la herencia de lo cuantiosa que era. Bueno, una de las trampas que hacía Mazarino, que son las famosas abadías, es que según iban muriéndose los abades de determinados monasterios, él se nombraba a sí mismo abad y como abad de ese monasterio tenía derecho a recibir ciertos recursos. Entonces, entre las mazarinadas, una cosa que le criticaban es la cantidad de abadías de las que supuestamente no era abad, de las que jamás había puesto un pie. No había puesto un pie, pero se beneficiaba de sus rentas, claro. Eso es. Y eso es de que hiciese tanto dinero. Ya veis, se terminó muriendo, por cierto, el castillo de Vincennes. De Vincennes. Fuera de París. Lo cual significaba que París no era del todo seguro para él. En lugar de hacerlo en Louvre, se fue a Vincennes. Incluso ahí es muy lindo porque está su torre. O sea, hay una torre donde él residía, una torre muy hermosa que él se acondiciona para sí mismo. Bien, pues esta fue la infancia y la adolescencia de Luis XIV. Como vemos, una agitación continua. Pero es interesante porque la fronda termina en 1653. En ese momento, como tú acabas de decir, Luis XIV ya no es un niño, ya es un jovencito. Y sin embargo, en un mundo donde era posible que pudiéramos tener reyes que ya asumían el trono con 14, 15 años, por más allá que tuvieran consejeros, Luis XIV no tomó inmediatamente el poder, sino que, concluida la fronda, decidió que Mazarino siguiera gobernando y que lo hiciera hasta la muerte del cardenal. Mazarino, lo tengo aquí, murió en 1661. Lo tengo aquí. Bien, así que tenía en aquel entonces veintipocos años. Vamos, era todavía joven, pero claro, una edad en la que otros reyes ya ejercían el mando. Gobernando. Esto es un tanto contradictorio respecto a esa imagen que tenemos del rey Sol, que parece que es un hombre que desde el día uno quería gobernar. No, 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 no. Se lo tomó con calma. O sea, no se precipitó. Dijo, bueno, si Mazarino lo está haciendo bien, dejémosle. Es cierto que Ana de Austria todavía vive, y va a vivir unos cuantos años más. Yo creo que muere como en 1666. Seguirá siendo una consejera importante para Luis XIV. Pero sí es cierto que en el momento que muere Mazarino, Luis XIV toma el poder, pero no de manera personal. Él también busca sobre quién pueda apoyarse. Y es cuando aparece la figura de Colbert. Que era el discípulo de Mazarino, por cierto. Aquí hay una anécdota que es muy famosa. El último secretario de finanzas que había tenido Mazarino es Fouquet, que es este hombre que en el mismo momento que se muere Mazarino, Luis XIV le depone. Porque si Mazarino se había enriquecido, bueno, de esa forma tan curiosa, asumiendo a vacíazgos que no eran suyos, lo de Fouquet debía ser un escándalo. O sea, ese famoso castillo de Bolivicón, cuando Fouquet le invita a Luis XIV, y cuando Luis XIV vea que el castillo dice, pues chica, este ha construido el castillo a base de saquearme las arcas. Así que lo deporemos, pues quedo con su castillo y encima lo mando. O sea, le acusaban a Ana de Habsburgo de robar, pero quienes estaban robando en ellos, esencialmente. Sí, sí, o sea, había unos cuantos notables franceses que estaban aprovechando de la situación. Entonces, bueno, tenemos a Colbert como hombre fuerte del gobierno de Luis XIV. Si bien es cierto que Luis XIV ya entrará en esa estrategia, Colbert siempre será el favorito, pero de tener otra serie de ministros con los que va quitando y poniendo. Entonces, en el momento que Luis XIV ya asume ese poder, es cierto que Mazarino había logrado, dos años antes de morir, poner fin a esa larga guerra que tenía con España, la paz de los Pirineos que mencionabas tú hace un momento, una paz de los Pirineos donde va a recibir Francia, posiblemente el crecimiento territorial más grande que va a tener Francia en los tiempos de Luis XIV es fruto de la paz de los Pirineos, cuando consigue el Rossellón al norte de los Pirineos y la actúa en la frontera entre Francia y los Países Bajos. O sea, si contabilizamos en kilómetros cuadrados, esa es, entre comillas, la conquista en Europa más exitosa que va a tener Luis XIV. Y no se debe a Luis XIV, sino a Mazarino. A Mazarino y al propio Ruchedi, que fue quien comete la batalla. Bueno, en aquel momento queda definida la frontera franco-española hasta el momento presente. Incluso con toda su rareza, como la isla de los Faisanes en Puscoa, o el enclave de Libia, que está en Girona. Vamos, que luego ya en el siglo XIX se pusieron los mojones fronterizos, pero es la misma frontera, porque hay que ser una de las más antiguas de Europa. Y eso es. Entonces, una de las condiciones que le pone, además, es el casarse con la hija de Felipe IV, con María Teresa de Austria, la que va a ser la esposa oficial de Luis XIV. Después tendrá una segunda esposa, Madame de Matenou, y al tener un montón de amantes. Y es esta María Teresa de Austria, que será la madre de su hijo, del gran delfín. Que, como tú comentabas en la introducción, no llegó a reinar ni su hijo, el gran delfín, ni su nieto, el pequeño delfín, sino su bisnieto, Luis XV. Bueno, era una maldición la de los reyes de Francia de esta época. Todos llegaban al trono de niños. Porque Luis XIII llegó de niño, Luis XIV llegó de niño, y Luis XV llegó de niño. Bueno, aquí nos adelantamos... En el caso de Luis XIV fue porque vivió mucho. Y sus descendientes vivieron poco, porque el pequeño delfín murió siendo muy joven. Sí, pero quiero decir que Madame se muere muy rápidamente en muy poco tiempo. O sea, entre 1711 y 1714... Se le mueren los dos, sí. Es un rey que para 1710 puede perfectamente mandar a su segundo nieto, Felipe V, a España, porque no tiene ninguna posibilidad de reinar, porque él tiene un hijo, tiene un nieto y tiene tres bisnietos. O sea, la sucesión está más que garantizada. Y de golpe, en un par de años, se le muere el hijo, se le mueren dos nietos, no Felipe V, sino sus dos hermanos, y se le mueren dos bisnietos. Bueno, era una época que hay que entenderla. Cuando alguien tenía una herida y esa herida se infectaba, el propio Luis XIV creo que fue, no sé si fue Luis XIV o Luis XV, que murió de gangrena. Y dicen, ¿cómo de gangrena? Sí, tuvo una herida. Puede ser una herida de caza, de cualquier cosa. Si pillaba ya a la persona con cierta edad, por encima de los 60 o los 65, claro, el organismo no funcionaba de la misma manera, no conseguía frenar esa infección, esa infección se cangrenaba y a la tumba. Y lo mismo sucedía con una viruela. Sí, porque en el caso del pequeño delfín, o sea, del nieto de Luis XIV, es una viruela, el que se lleva por delante a toda la familia. Es muy curioso porque la forma que tenían de combatirlo cuando estaban tan enfermos es que les hacían sangrías, con lo cual la cosa iba peor. Le sangraban, nunca mejor dicho, claro. Le sangraban, entonces creo que es la esposa del pequeño delfín, que es una saboya, no recuerdo el nombre, es la hermana de María Luisa de Saboya. De María Luisa, sí, la esposa de España. La esposa de España. Y entonces empiezan a sangrarles, empiezan a sangrar a los niños, a los bisnietos. Entonces es muy conocido que Luis XV, que era el pequeñito de todos, es su gobernanta. Bien, Chalot de la Mott, ¿quién se lo lleva? Dice que se han cargado a todos y estos médicos borricos se los van a cargar. Se van a cargar también. Bueno, de aquella época vino lo de Matasanos, evidentemente. Pero que es muy simpático porque, claro, como Luis XV se queda muy de niño huérfano, va a ser esta gobernanta, Chalot de la Mott. Es curioso porque la mamá de Chalot de la Mott, Luis de la Mott, había sido la gobernanta del gran delfín, del pequeño delfín. O sea, ya eran una dinastía de gobernantas de los infantes de Francia. Para Luis XV va a ser su mamá. Pero claro, va a ser su mamá no solamente porque se quedó huérfano y le curó, sino porque le salvó la vida. O sea, si esa mujer no se lleva al niño, el médico de turno lo había sangrado y Luis XIV se había quedado sin descendencia. Lo había sangrado hasta la muerte. Nunca, mejor dicho. Ya no quedaban borbones en Francia. Hubiera tenido que heredar Felipe V de España, ocasionando un problema sucesorio en España. Eso es, habría sido realmente complejo. Bueno, volviendo sobre la muerte de Mazarino en 1661, en ese momento tenemos a Luis XIV, un jovenzuelo muy apuesto y él se encarga además de parecerlo en unos cuadros que ya empieza a encargar en los que aparece... Bueno, se hace unos cuadros como Bailarín, que son realmente curiosos porque le encantaba bailar. Como comentaba antes, era una afición loca. De no haber sido rey seguramente hubiera sido bailarín y es un tipo que se toma muy en serio. Es una época, que está en la segunda mitad del siglo XVII, en la que el poder real viene ya desde dos siglos antes fortaleciéndose muchísimo. El rey no solo en Francia, también sucede en España, sucede en Saboya, sucede en Inglaterra, sucede en todos los sitios. Los contrapesos que habían tenido los reyes en siglos anteriores van perdiéndose y esos contrapesos no solo ya son las cortes, en el caso de España o de los estados generales, en el caso de Francia o el Parlamento en Inglaterra, sino la propia aristocracia. Era un contrapeso al poder real y siempre lo había sido. Y ya está muy debilitada a estas alturas. En Francia, después de la fronda, queda tocada. Bien, aquí, en efecto, tras la fronda ya queda prácticamente hundida, porque lo que había ocurrido en las décadas previas desde que Richelieu comienza ese programa de monarquía autoritaria había sido ir eliminando aquellos privilegios. Hay uno que es muy famoso, es la eliminación de las barredas habaneras. O sea, en el interior de Francia había un montón de aduanas porque cada señor feudal tenía su propio territorio y podía cobrar portados allí donde quisiera. Entonces, con una forma modernizadora, él va eliminando estas barredas habaneras y lo que consigue es reducir la cantidad de ingresos que tienen estos nobles. Entonces, claro, yo puedo hacer un ejercicio economicista. Oye, fíjate, así vamos a conseguir que los productos circunen más rápidamente, vas a tener mayor beneficio, vas a vender tal y cual. Entonces, en esa liberación, los nobles se ponen la soga al cuello porque empiezan a perder buena parte de sus ingresos. Con la fronda, es cierto que durante la guerra a los 30 años, a pesar de todo, estos nobles siguen obteniendo el beneficio de sus conquistas militares. Entonces, terminada la guerra a los 30 años, quieren recuperar sus privilegios, no los recuperan. Y, por tanto, lo que va a suceder es he perdido mis antiguos derechos ciudades y, encima, como hemos puesto fin a esta guerra, salvo ya el último conflicto con España, pues cada vez estoy peor. Entonces, claro, el giro final que va a dar Luis XIV a la muerte de Mazarino es que en ese año de 1661 es cuando comienza la construcción de Versalles. Versalles era un pequeño pabellón de recreo que había construido ya su padre Luis XIII. Por cierto, el ladrillo, en un país donde todo se construye, en una región donde todo se construye en piedra, Luis XIII hace un palacio de ladrillo porque está imitando los palacios de ladrillo de Madrid, para que recordemos una vez más que el ladrillo no es sinónimo de pobreza, sino en material local. Bien, entonces Luis XIV empieza a rehacer Versalles con ese objetivo de llevarse a los últimos nobles que puedan ser más o menos levantiscos. Me los llevo conmigo, van a vivir conmigo y, a partir de ahí, los tengo controladísimos. De Versalles ya hicimos un programa, hace tiempo una contrahistoria y pasamos una hora, hora y pico, hablando sobre el palacio. El palacio de Versalles, en principio, nace como un retiro de caza, como tantos había en otras cortes. En Madrid, por ejemplo, el palacio del Pardo nace de la misma manera, el propio palacio de la Granja nace de la misma manera. En el caso de Versalles, Luis XIII se crea allí un pabellón de caza, eso es una zona, los que hayáis estado lo conocéis, está llena de bosques, hoy ya van quedando menos porque París no ha hecho más que crecer, pero en aquel entonces debería estar llena de bosques, con un montón de piezas de caza, y a todos los reyes que en Europa han sido, les ha encantado cazar, pues hasta el momento presente. Pero Luis XIV tiene un programa distinto, que va más allá del recreo. Eso es, como te decía hace un momento, lo que él pretende es construir una auténtica residencia cortesana, entendiendo como que la corte entera va a vivir en ese palacio. Creo que explicábamos en aquella Contra Historia sobre el ensayo, todas las dificultades que implica que tantos miles de personas se instalen. Y en realidad es ahí donde Luis XIV va a adquirir el prestigio que va a tener entre sus contemporáneos y que incluso va a transmitir la resta de la historia. Cuando imaginamos a un monarca de poder absoluto, más allá de que Luis XIV no llegó a tener un poder tan absoluto como pudo tener Luis XV o como pudiera tener Luis XVI, que acumularon todavía más poder, pensamos en Luis XIV y pensamos en esa sensación del rey que es capaz de reunir a toda su corte en un palacio inmenso, en unos jardines gigantescos de kilómetros y kilómetros de largo. Entonces, claro, el resto de los reyes europeos a lo largo del siglo XVIII lo que van a hacer es querer imitar ese modelo. Ya no solamente es que Felipe V quiera tener su pequeño Versalles en la granja, sobre todo pensando en la parte de los jardines, es que el propio Palacio Real de Madrid, el Palacio de Oriente, va con esa idea, la de crear el superpalacio donde uno va a poder llegar. Claro, uno dice, pero si María había un gran palacio que era el Palacio Retiro, ¿qué necesidad había de hacer? Porque ya no solamente queremos un palacio como el de Retiro que cubre las necesidades, que es un lugar de exposición de arte y que se exhibe el rey a sus embajadores, incluso en el propio material. Queremos que sean de piedra, queremos esa sensación de perdurabilidad absoluta. Entonces, claro, Luis XIV va a tener un éxito en su tiempo y un éxito en la historia porque crea una imagen del monarca absoluto a partir de Versalles que es la que hemos terminado por comprar. Una imagen de monarca absoluto y victorioso porque la segunda pata de su reinado, la primera es la del fortalecimiento de su propio poder y de la institución que identifica directamente con el Estado y la segunda es la guerra. En 1667 empieza a guerrar por Europa y ya no para hasta su muerte porque él se muere poco después de terminada la guerra de sucesión española. Tal como tú has explicado en la introducción, hay una sucesión de guerras a lo largo de su reinado, guerras en las que básicamente va a salir victorioso, bien, entonces la guerra de la revolución, la franco-holandesa, la guerra de las reuniones e incluso la guerra de los nueve años que es la que se firma con la paz de Rieswig en 1697 que es la que uno puede pensar bueno, ahí no salió tan victorioso como uno podía imaginar. Incluso ahí es cierto que la guerra termina teniendo que devolver la mayor parte de las conquistas que ha realizado a Vostrasburgo pero al final todavía se puede poner a medida hombre, tuve muchas batallas, vencí muchas de ellas y además me llevé todavía a una ciudad. En el caso de Estrasburgo era estratégico poner la frontera de Francia en el río Rhin. Que había sido la obsesión de Luis XIV desde el comienzo. Desde el origen. Los franceses han buscado, Francia tiene una serie de fronteras naturales evidentemente las costas tanto las del norte como la costa atlántica como la del Mediterráneo otra es los Pirineos otra es el Arco Alpino que hace frontera actualmente con Italia y con Suiza pero claro entre Basilea y los Países Bajos está ya la graña en una europea ahí no es tan fácil ahí tienes que buscar ríos por eso es la obsesión del Rhin buscar como lo llaman ahí en el hexágono buscar conformar un hexágono este problema por ejemplo los británicos no lo tenían sabían que los límites del reino eran los límites de la isla o el caso de España los límites del reino son los límites de la península ibérica o los italianos los nacionalistas italianos que es Italia pues la península itálica pero en Francia era más complicado y con todo es cierto que Luis XIV quiere ir un poquito más lejos porque incluso en fronteras naturales bien consolidadas como los Pirineos también se pregunta a sí mismo pero cuál es la frontera la vertiente norte la cuerda o la vertiente sur o sea puedo empezar la frontera porque una de las cosas que hacen los tratados de partición que hablaremos ahora es que reclamaba Quipuzcoa por ejemplo o sea reclamaba la vertiente sur de los Pirineos o eso le ocurre en los Alpes como los Alpes son tan anchos y están llenos de valles pues irá comiendo poquito a poco no Luis XIV pero a lo largo del tiempo los franceses irán comiendo valla, valla, valla hasta por ejemplo comerse la mayor parte de la saboya efectivamente bueno es que en saboya ya se hablaba francés lo tenían más fácil o algo parecido algo parecido lo tenían mucho más sencillo en el caso de los Pirineos si nos fijamos ahora tal y como quedó la frontera la que ocupa parte de la vertiente norte es España el Valle de Arán está en la vertiente norte Valcarlos en Navarra bueno Valcarlos mitad y mitad eso es realmente una de las partes más curiosas de la frontera porque una parte la parte izquierda del río es España pero la parte derecha es Francia pero están en la vertiente norte porque tanto el Reino de Navarra como en la Corona Aragón habían ocupado anteriormente unas zonas enteras de la vertiente norte de los Pirineos eso es lo que trata de echar de revertir y fijar la línea fronteriza en la divisoria de aguas que no lo se consiguió del todo o incluso como te digo hasta empujarla a la vertiente sur porque ya digo en esos tratados de partición lo que busca es trasladar la frontera incluso al lado de Ipuzcoa ¿qué son estos tratados de partición? hemos ido hablando de las sucesivas guerras que va llevando a cabo Luis XIV y seguro que podrás hacer tú incluso algunas de ellas son muy interesantes de poder narrar como esta guerra a los nueve años la guerra a los nueve años que es una más de las que hace Luis XIV tratando de avanzar por los Países Bajos y el Valle del Rhin termina en 1697 y termina en un momento en el que las cortes europeas se dan cuenta que hay un problema en España y es que Carlos II no tiene descendientes no ha tenido hijos está muy enfermo puede morir y entonces ¿quién se va a quedar como heredero de Carlos II? y se abre un debate ¿a quién va a dejar Carlos II la corona? en ese momento podía ser uno de los candidatos uno de los hijos del emperador de Leopoldo I que es sobrino de Carlos II el archiduque Carlos optan por un sobrino nieto de Carlos II que es José Fernando de Baviera José Fernando de Baviera era nieto de Margarita la hermana de Carlos II Margarita la conoce de todo el mundo porque es la niña de las meninas entonces esa niña que Velázquez pinta las meninas era una hermana de Carlos II que se había casado con el emperador que había tenido una hija que había tenido un nieto que es José Fernando de Baviera cuando al final los principios la solución de José Fernando de Baviera es una solución de compromiso sí, me parece bien pero a cambio de que aceptemos todos a José Fernando de Baviera los otros que teníamos posibilidades en esta historia queremos algún pedacito entonces es ahí cuando empiezan a repartirse entre ellos bueno y es cuando Luis XIV por ejemplo dice pues yo quiero ciertas posiciones de Italia un cachito de los Países Bajos y quiero Guipúzcoa bien ese es el primer tratado de partición claro esto a Carlos II en Madrid le parece muy mal esto de decir oye ¿qué estáis haciendo? ¿qué es esto de repartir mi reino? no, no, no aquí lo que hay que hacer es que José Fernando here de todo el niño José Fernando se va a morir en 1699 entonces claro se abre de nuevo el problema a Carlos II de a quien le deja la corona en ese momento el principal candidato vuelve a ser el archiduque Carlos el hijo de Leopoldo I por tanto sobrino de Carlos II y lo que va a suceder es que de nuevo Luis XIV hace un nuevo tratado de partición diciendo vale Leopoldo emperador yo acepto que tu hijo sea rey de España pero a cambio me das esto, 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 esto incluyendo como siempre como siempre Guipúzcoa pero entonces Carlos II vuelve a decir a ver que no o sea que yo no quiero que quien herede mis reinos pierda de partida territorios entonces ¿por qué al final se queda Felipe V? Felipe V era otro sobrino nieto de de Carlos II porque Felipe V a la larga es nieto de su hermana María Teresa o sea así como José Fernando era nieto de su hermana Margarita Felipe V es nieto de su hermana María Teresa que además es muy simpático porque no sé si hay mucha gente que se ha dado cuenta si miramos los retratos de Felipe V con atención tiene el prognatismo esta cosa de los Habsburgo de que tiene la barbilla muy adelantada y no consigue cerrar la boca bien entonces es muy simpático porque ese Felipe ese Felipe de Anjou niño en Versalles le criticaban bueno eso comentabas tú en una sierra de historias de hace unas semanas ¿no? le hacían bromas los hermanos le hacían bromas porque era el más austriaco de todos los borbones o sea se notaba que estaba la sangre de María Teresa de Austria por ahí suelta entonces es una decisión personal de Carlos II porque Carlos II hace una apuesta de decir yo voy a dejar mi trono a Felipe V porque estoy seguro que su abuelo se va a empecinar en que no pierda ni un solo territorio entonces no importa que el abuelo acabe de firmar un documento diciendo no no cuando llegue nuevo rey de España yo me quedo con este pedazo y en efecto Carlos II acertó en el momento que Felipe V acepta la corona de España Luis XIV se va a convertir en ese en noviembre de 1700 en el principal defensor de que la monarquía hispana no pierda ni un solo territorio claro porque ya pasa a ser de la familia Borbón eso es entonces claro aquí es muy jugoso porque a partir de ese momento de partida el único que se va a enfrentar a Luis XIV va a ser el emperador Leopoldo porque Leopoldo quiere colocar a su propio hijo en el trono de España los demás dicen bueno pues es comprensible o sea de acuerdo que hemos hecho varios tratos de partición es comprensible dos cosas uno que el nuevo rey no quiera perder territorios y dos que nosotros tampoco nos queramos pelear con Luis XIV acabamos de firmar la paz de Rizwick hace tres años ha ido al límite hemos conseguido ahí parar en los pies pero claro si a Luis XIV más cuenta con el apoyo de los españoles ya empieza a ser mucho Luis XIV entonces vamos a pensárnoslo dos veces antes de pelearnos con él y sin embargo al cabo de unos pocos meses si van a decidir pelearse el resto de los europeos contra Luis XIV de hecho ese es su principal triunfo en el año 1700 cuando muere Carlos II y su nieto se convierte en rey de España ten en cuenta que se pone fin a dos siglos casi dos siglos de enfrentamiento que han provocado infinidad de guerras en principio se va a poner fin a ese en efecto a ese largo enfrentamiento de dos siglos vamos a traerlo al tiempo presente imaginemos que España y Francia hubieran estado guerreando de manera intermitente desde el año que se yo 1820 1830 y que ahora de golpe se acaba así bueno vamos a traerlo al tiempo presente con conflictos reales vamos a imaginarnos en un conflicto que no es militar pero que es económico entre China y Estados Unidos que llevan unas cuantas décadas rivalizando por quien es el más poderoso y de repente mañana conseguimos que el hijo del presidente de China se convierte en presidente de Estados Unidos y ya está acabamos ahí el conflicto económico sería una cosa sorprendente abrió un tiempo nuevo evidentemente claro para la época tuvo que ser muy sorprendente una de las primeras medidas que tomó Luis XIV cuando su nieto se convierte en rey de España a comienzos de 1701 fue enviar tropas a los Países Bajos españoles para evitar que el emperador se los arrebatara entonces claro hay que ponerse en la piel las guarniciones españolas de los Países Bajos diciendo a ver, a ver, a ver que llevamos 200 años impidiendo que estos tipos crucen las murallas y de un día para otro hay que dejarles pasar les abrimos las puertas y son nuestros aliados y hay que evitar que los que vienen de Alemania que han sido nuestros aliados en los últimos 200 años entonces para esos soldados de esas guarniciones debes ser una cosa muy chocante decir, ahí va fíjate el tema es que la guerra de sucesión en España no tarda en estallar apenas unos meses en 1701 cuando el archiduque el archiduque Carlos decía reclamar la corona bueno y eso mete a Luis XIV en una guerra que él no ha buscado o sea, el archiduque Carlos yo creo que fue la única guerra de toda su vida que no buscó se lo podía oler por eso manda tropas a los Países Bajos por eso manda tropas al milanesado cruzando Saboya en principio el duque Saboya es aliado suyo hay un primer momento estamos hablando de mayo, junio, julio de 1701 donde el único rival es el emperador Leopoldo a través de su hijo el archiduque Carlos el emperador Leopoldo en efecto envió tropas hacia los Países Bajos envió tropas al norte de Italia donde van a ser derrotados los franceses pero digo, en ese primer momento que Luis XIV se lo huele es una pelea entre el emperador por el candidato Habsburgo contra Luis XIV por el candidato Borbón ¿qué es lo que va a cambiar en el camino? ¿por qué de repente el resto deciden apuntarse? pues por el auténtico objetivo que perseguía Luis XIV en toda esta historia y es que más allá del gusto de poner a su nieto como rey de España que hay otro Borbón que sea rey en Europa Luis XIV tenía una hacienda muy empobrecida fruto de sus numerosas guerras fruto de sus numerosos gastos en fastos áulicos y buscaba una forma de cómo enriquecerse porque además el propio Luis XIV lo dice o sea, no es algo que los historiadores plantean como hipótesis sino que Luis XIV dice vamos a ver la única manera que yo tengo que salir a mis cuentas es que hay una fuente de riqueza constante entre dentro de la monarquía hispana que es lo que viene de América yo quiero los monopolios en América yo quiero ser el único que por ejemplo pueda vender esclavos negros en América yo quiero ser el que tenga ciertos monopolios los famosos asientos de la corona yo quiero ser el único que tenga ciertos privilegios en la extracción de metales preciosos en América y lo consigue o sea va a conseguir el famoso asiento de negros con el objetivo de lograr que sólo él pueda llevar a cabo esa operación va aquí de acuerdo en esa compañía de Guinea que era la que iba a vender los negros en América y ahí es donde el resto de patentes europeas que ya están metidas en ese comercio dice un momento si este señor que hasta ahora y aquí hay que matizar mucho por lo de hasta ahora digamos que estaba relativamente al margen de este famoso comercio triangular de esclavos a América materias primas de América a Europa metales preciosos a Europa y demás si se nos mete este este es muy grande este se va a comer la mayor parte de la mayor parte de la tarta digo que hay mucho que matizar porque una de las obsesiones que había tenido Luis XIV y previamente mazarino había sido crear un imperio de ultramar entonces ya es algo que los franceses tenían en su mente desde el siglo XVI pero que se había agudizado durante el gobierno de Luis XIV entonces un imperio de ultramar además en todas sus versiones trataron de poner en marcha todas las posibilidades entonces hay una posibilidad número uno que es un auténtico imperio territorial colonizado el modelo de Hispanoamérica que es la famosa Nueva Francia bien la Nouvelle France donde crean un virreinato incluso donde crean el virreinato de la Nueva Francia entonces esto se había comenzado a hacer a comienzos del siglo XVII en el río San Lorenzo en Canadá pero en realidad habían sido unas pequeñas factorías que comerciaban con las tribus indígenas en el interior pero lo que va a hacer de esas factorías proviene el actual Quebec ahí está es el único lugar donde realmente hubo población francesa que consigue echar raíces sí porque a continuación lo que van a hacer es seguir avanzando territorio adelante van a descubrir el Mississippi y entonces van a trazar una gigantesca posesión francesa que iría desde la desembocadura de San Lorenzo en Canadá hasta la desembocadura del Mississippi en Nueva Orleans que va a ser ese territorio de Nueva Francia entonces Canadá al norte y Luisiana al sur son los territorios más conocidos estamos hablando a partir de los años 159, 60, 61 en adelante es cuando tratan de establecer este modelo claro el problema el problema está en que no fueron capaces de desarrollar una colonización parecida a la que habían hecho los españoles en América en el siglo XVI entonces desde el punto de vista territorial si uno ve el mapa dice ahí va qué pedazo de territorio se acaba de comer Luis XIV bueno consiguen a los españoles que arrebatarles un tercio de la isla de la española de Santo Domingo así nace San Domingue que se convierte en el principal productor de azúcar de la época la mayor plantación del mundo el actual Haití entonces ellos están buscando imitar ese modelo español en el lado americano pero insisto más allá de que pueda ser muy espectacular desde el punto de vista territorial desde el punto de vista demográfico es muy limitado desde el punto de vista de creación de riqueza al final la plantación de azúcar en el Caribe es más interesante que lo que están haciendo en América del Norte no funciona y entonces plantean una segunda posibilidad que es la creación de una compañía de indias orientales imitando la que tenían los holandeses o la de los ingleses en este caso para irse hacia la India entonces hay un primer capítulo que es la conquista en Senegal de la desembocadura del río para tener un punto de amarre para poder hacer ese viaje que nos va a llevar hacia más allá de África hacia el Índico y luego ya se va a dedicar a ir colocando pequeños factorías en la costa de la India tampoco le funciona es decir tratan de hacer el modelo portugués en cierta medida pero dos siglos más tarde eso es entonces claro los portugueses ya lo habían hecho los holandeses ya habían imitado los portugueses ya estaban allí entonces cuando los franceses llegan al reparto ya llegan tarde entonces esos dos modelos de la colonización en América con Nueva Francia el modelo de la compañía de Indias Orientales en la zona de la India con el paso previo por Senegal no le ha funcionado por eso cuando tiene la posibilidad de colocar a su nieto Felipe V como rey de España dice bueno pues ahora ya me voy a quedar con algo que ya está establecido compro digamos como estas empresas que dicen me falta esta parte del mercado compro un especialista y lo adquiero y lo resuelto ya está hecho de modo que solo tengo que quedarme con esa parte que los franceses llegasen tarde que esto se dice a menudo claro es que llegaron tarde es curioso porque no dejan de estar Francia no deja de estar entre España Portugal e Inglaterra que son han sido las grandes potencias ultramarinas de toda esta época se debe a sus problemas en el siglo XVI problemas internos que les impiden mirar más allá o les restringen los recursos disponibles para hacer exploraciones y conquistas en otras partes del mundo especialmente en América y luego posteriormente a que los reyes de Francia tanto Enrique IV Luis XIII el propio Luis XIV viven obsesionados con la línea del Rhin si entonces aquí es muy curioso y también con el Mediterráneo aquí es muy curioso porque se están equivocando en esa visión a largo plazo y podemos hacer un paralelismo con lo que ocurre en el siglo XVI cuando nos encontramos a mediados del siglo XVI el tercer cuarto del siglo XVI con una cantidad de reinos que invierten todo lo que pueden invertir por tratar de seguir controlando el Mediterráneo entonces los más vistosos son Felipe II en la monarquía hispana y los sultanes de Estambul pero ahí tenemos una Venecia que se desangra porque quiere seguir controlando en un momento en el que el gran comercio internacional ya no está en el Mediterráneo el gran comercio internacional ya está en el Atlántico y ya está en el Pacífico pero a Venecia o al Imperio Otomano no tienen acceso a otro mar en el caso de España o Francia sí en el caso de los otomanos sí lo tenían por detrás por detrás por el índico pero viven viven obsesionados con lo que ellos han visto que ha funcionado durante dos siglos durante el siglo XIII XIV-XV entonces siguen con ese modelo y son incapaces de ver que eso ya no funciona aquí ocurre lo mismo Luis XIV a pesar de todos estos experimentos con Gaseosa que anda haciendo por la Nueva Francia y Senegal y demás él como tú acabas de indicar su gran obsesión es controlar el Valle del Rín generar una gran potencia territorial en Europa entonces lo que sucede es que está emergiendo la que va a ser la gran potencia del siglo XVIII que es Inglaterra y a partir de principios del XVIII la Gran Bretaña que son los que habiendo sido hasta ese momento vamos a poner 1700 como la bisagra una potencia menor en Europa han ido construyendo progresivamente una flota cada vez más importante que controla el Atlántico que va avanzando por los futuros Estados Unidos que se va metiendo por el Caribe entonces claro cuando por fin reaccionan tras la guerra de sucesión española y se dan cuenta de que la gran potencia a derrotar ahora porque visto hoy parece clarísimo que era la gran potencia a derrotar desde 1500 pero no no para 1500 o para 1600 o para 1700 o para 1700 Inglaterra era una potencia menor o sea la gran potencia era la monarquía hispana había que pelearse contra ello había una gran potencia que es la Francia de Luis XIV estaba el imperio y luego había otras potencias menores los Países Bajos Portugal Inglaterra claro cuando llega a 1700 y miran a Inglaterra y dicen ahí va en qué momento este chico se nos ha ido de las manos pues se les ha ido de las manos bastantes años antes es porque los británicos se desentienden por completo del continente eso es pero además es muy jocoso cuando y se focalizan en el fuerte que tienen que es muchos kilómetros de costa y navegar y navegar 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 y navegar entonces claro uno piensa cuál es la ganancia territorial principal de Inglaterra en la guerra de sucesión española y el altar y menor que en el tiempo que lo controlaron entonces claro uno piensa ya está o sea los tipos lo único que quieren es un puerto sí es que mi dominio está en el mar entonces yo necesito ir teniendo mis puntos de parada ¿vale? que después ya en el 19 sean sus puntos de carboneo extendidos por todo el mundo claro eso supongo que para algunos ministros de Versalles en esa época dirían fíjate que tontos les habría les habría nada claro que tontos los ingleses han guerreado para esto para un simple puerto para un cachorro ahí en el sur de España esto es lo que quieren claro no son capaces de entender cuál es la estrategia que habilidosamente estos ingleses están logrando poner en marcha y lo que los va a convertir en la gran potencia del siglo XVIII la gran potencia del siglo XVIII y de buena parte del siglo XX 18, 19 y 20 no olvides que el imperio británico se desmantela hace cuatro días después de la segunda guerra mundial es decir este proceso histórico que empieza en el XVII dura hasta bien entrado el siglo XX entonces claro lo que tenemos esta guerra de sucesión española es la gran campaña militar de Luis XIV una campaña militar que como decíamos al principio del programa termina por irle mal porque el famoso asiento de negros es rápidamente desmontado ese monopolio absoluto que quiere establecer no lo va a conseguir por tanto los ingresos extras que él espera tener no los va a tener se le van a abrir muchísimos frentes porque aparte de las numerosas batallas que se van a celebrar en España creo que existe incluso una contrahistoria sobre la batalla de Almanza entonces lo que va a suceder es que tiene otros frentes en los Países Bajos en el Valle del Río en el norte de Italia en el propio mar bueno es que se configuró una coalición de todos contra él contra los Borbones esta es la tercera gran guerra que ocasiona después de la franco holandesa y la de los nueve años las cancillerías europeas ya tenemos a este de nuevo tenemos a Luis de nuevo dando la paliza y dándonos problemas porque es toda Europa contra él toda Europa pero incluso él que espera apoyarse con los beneficios de España pues de partida no los recibe todos aunque Felipe V por ejemplo fue siempre el rey de las Indias o sea el archivo que Carlos a pesar de ocupar Madrid un par de veces nunca logró que la otra parte la parte más grande de la monarquía es para que estaba nuestro Atlántico lo reconociera como rey bien entonces no logra todos los beneficios que le esperaba de esa guerra como decíamos al principio del programa en 1709 incluso abandona a su nieto le presiona el resto de potencia diciendo bueno vamos a firmar la paz esto no podemos seguir nos estamos desagrando todos y tú más que nadie así que las condiciones son nos paramos aquí tú sacas al chiquillo de Madrid y ya está y te retiras entonces Luis XIV invita a Felipe V a que se marche Felipe V se pone necio y dice no, no voy a marchar me quedo aquí retira la mayor parte de sus ejércitos Luis XIV Felipe V se queda con algunos ejércitos franceses pero ya es una minoría y ya va a ser el propio Felipe V el que sea capaz de desarrollar su victoria Felipe V que llega a Madrid con 18 años creo siendo realmente joven cuando su abuelo le abandona han pasado ya 10 años o casi 10 años ya es una persona mucho más madura y él no sé si se sentiría o no se sentiría español pero eso es lo único que tiene en ese momento en el caso de que hubiera tenido que volver a Francia hubiera vuelto como el duque de Anjou un perdedor a vivir en Versalles a la corte de su abuelo es curioso porque era mucho lo que se jugaba es curioso porque Felipe V que ya hemos hablado de sus melancolías que además le van a dominar el resto de su vida incluso llegando a ciertos deterioros mentales ya desde niño su principal formación había sido como militar es muy curioso y durante la guerra de sucesiones es alguien que está en el frente de batalla o sea es alguien que no era un segundón él sabía que iba a ser un segundón o se metía a la iglesia a hacer carrera eclesiástica y que terminaba como cardenal o se dedicaba al oficio de las armas no había mucho más entonces si es un hombre que sí participa activamente en la guerra de sucesión o sea él sí está al frente de sus tropas entonces eso le genera le genera una querencia por lograr la victoria importante en la retaguardia cuenta con el buen apoyo de su primera esposa que es alguien que va a ser muy respetada por parte de la corte de la corte española María Luisa de Saboya entonces sí que es alguien que a pesar de que en 1709 lo tiene todo para perder decidió jugársele y decir adelante como tú dices porque no le queda de otra y volver a Francia con el rabo entre las piernas es una mala decisión o sencillamente porque llega un momento en que había asumido ese papel de rey de España y tiene que al final aceptar la partición los tratados de Utrecht son eso es la partición que se había propuesto 15 años antes eso es eso sí una partición digamos aumentada porque tiene que ceder a los británicos un puerto en el sur en el estrecho tiene que ceder la isla de Menorca en fin que tiene que ceder bastante sí tiene que ser la mirada de cualquier manera la mirada de Felipe V es esto es por ahora sí porque luego intenta reconquistarlo todo o buena parte al menos Italia gracias a su segunda y muy ambiciosa esposa ya sabes cuando se ven a ver todas las cosas a todo pasado que dicen bueno y en ese momento ya por en cierta medida el hecho de que Felipe V se deshiciese renunciase a Flandes renunciase a Nápoles fue una buena idea porque así España se pudo centrar en los virreinatos americanos bien no había nada estratégico en eso fue una concesión temporal hasta que pudiese volver a la carga eso es y de nuevo América siguió siendo una parte secundaria de la monarquía es curioso porque nunca fueron realmente conscientes de lo que había el otro Atlántico lo cual es normal o sea hoy para nosotros es muy fácil porque ponemos Google Maps y rápidamente sabemos dónde está el resto del mundo en aquella época debía ser realmente complicado y en efecto como tú dices poco después es esa guerra contra la Cuarruz la Alianza donde él va a pretender recuperar los territorios de Italia e incluso se va a enfrentar a su sobrino Luis XV por la corona de Francia para entonces para el año 1715 que es cuando ya terminó la guerra de sucesión española ya Felipe V está bien asentado en el trono de España y es cuando muere el propio Luis XIV en ese momento Luis XIV se ha conseguido algo aparte del trono de España para su nieto y es crear un nuevo perdón nieto no para su biznieto no la corona de España para su nieto el que le tiene que heredar es su biznieto lo que ha creado es un nuevo estilo de monarca que se extiende por toda Europa vemos los cuadros de los reyes de casi cualquier rincón de Polonia de la propia Inglaterra que está al lado y se visten a la francesa y los palacios se hacen a la francesa y se pone de moda todo lo francés eso es lo que lo que hablábamos hace un momento tuvo un éxito cultural considerable que no bélico se convierte en el símbolo de lo que todo monarca que quiere ser absoluto pretende pretende alcanzar entonces durante el siglo XVIII se van a crear versalles por todas partes entonces cada rey que quiera tener apariencia de ser un rey todopoderoso tiene que tener su pequeño versalles o su gran versalles porque si no no está siguiendo los principios que había establecido Luis XIV el hecho es muy llamativo más allá de que nosotros hemos hecho algunas contrahistorias sobre palacios los palacios del retiro para Felipe IV los palacios de Carlos V y demás esa sensación de generar ese palacio extrourbano de dimensiones colosales con grandes jardines dominando la naturaleza por completo es versalles bien y a partir de ahí siempre que estamos imaginándonos pero incluso hagamos un salto en el vacío y nos vamos a las series de Netflix cada vez que aparece una serie de Netflix donde la muchacha americana conoce a un príncipe europeo el príncipe europeo y ver un versalles o sea el modelo que uno espera de todo rey europeo que se precie es tener un gran palacio en mitad del campo con unos jardines espectaculares porque si no no es un rey que se precie y eso se ve también hasta en el propio arte especialmente en la escultura y en la pintura lo de Luis XIV fue un culto a la personalidad que ni Joseph Stalin se mandaba a hacer retratos continuamente de todas las poses posibles tiene uno hasta haciéndose pasar por Júpiter que es muy gracioso con los rayos en las manos pensemos que como se estaba pintando a los reyes en aquel entonces era si lo 17 estoy hablando pues como pintaba Velázquez a los reyes de España o Holbein a los reyes de Inglaterra de una manera majestuosa pero no con ese barroquismo extremo y esa fantasía pero incluso estoy seguro que muchos contraescuchas tienen en mente el cuadro más famoso de Luis XIV que es este que le pinta Rigó en 1700 con la capa de Armiño en blanco y azul y las flores de lis y enseñando la piernecilla lleva la espada y tiene la mano con la mano en el cetro o sea una cosa muy grandiosa una cosa muy ostentosa es muy llamativo porque la historia del cuadro es muy simpática es un cuadro que él se hace pintar para su nieto para Felipe V como Felipe se va a marchar pocos días después a Madrid el abuelo quiere que se vea un recuerdo de él pinta ese cuadro y cuando termina Rigo de pintar el cuadro Luis XIV se dice oye que viene quedado me lo quedo o sea no lo vamos a mandar a Madrid que esto quiero que sea lo que todo el mundo que venga a Versailles lo ve y diga oye que tío que bien pintado está ahí y entonces Rigo tiene que hacer una segunda copia un poquito más pequeña que tiene por detrás un campo de batalla que es la que está en Madrid que es la que está en el Museo del Prado pero es muy curioso la propia actitud de Luis XIV se ve tan guapo que dice oye no se lo lleva no se lo lleva el chico me lo quedo yo aquí que esto ha quedado muy bien tenía un auténtico estaba en cierta medida enamorado de sí mismo bueno es normal porque como tú dices se ha desarrollado un culto a la personalidad yo creo que cuando hicimos el programa de Versailles ya lo contábamos lo del Petit Levé y el Gran Levé el hecho de que se levantaba dos veces cada mañana entonces el Petit Levé era cuando se levantaba cuando se levantaba de la cama y saludaba a los cuatro o cinco o seis nobles que habían tenido derecho a pasar la noche durmiendo a los pies del rey entonces ya se aseaba se ponía guapetón y entonces iba a una sala principal se volvía a meter en la cama entonces ya se abrían las ventanas y él ya salía todo elegante bien peinado bien vestido que era el Gran Levé y en ese momento ya en la sala podía haber 50 o 60 personas que atendían esperaban ese momento mágico en el que el rey se despertaba con el sol con esas pelucas que se estilaban a finales del XVII en principios del XVIII que debía empezar un quintal el primer retrato oficial de Felipe V como rey de España se acompañaba con uno de esos pelucones de pelo rizado gigantesco que caía sobre los hombros es cierto que en el primer retrato sí que lleva el pelo largo rizado pero va vestido de negro en el primer retrato de oficial se vista la española porque quiere hacer ese guiño claro al mundo español bien entonces alargamos de pensar que ese es el gran éxito de Luis XIV hasta hoy que insisto logró proyectar la imagen de cómo tenía que ser un rey absoluto para serlo bien y aquí podemos entrar en el terreno del cine que tanto te gusta es muy simpático un mafioso para ser un mafioso tiene que parecerse abanombrando o sea cualquier mafioso que se precie le gustaría ser el padrino entonces se ha generado una iconografía de cómo tiene que ser un mafioso que se precie pues esto es lo que consiguió Luis XIV en el XVIII un rey absoluto que se precie tiene que parecerse a mí entonces ese es el motivo por el que tiene tanto éxito en la historia porque por eso lo vemos un rey exitoso y demás aunque como hemos visto hoy recorriendo su vida pues hay más oscuridades que luces hay como tú has explicado en la introducción una deuda gigantesca cuando termina su reinado que hereda Luis XV o que hereda su tío Felipe Orleán que es el que hace de regente entonces no es un hombre que al final cuando uno hace el balance del reinado de Luis XIV estemos ante un reinado tú habías hecho una conquista la semana pasada de Trajano un Trajano que agarra el imperio romano y le mete unos cuantos cientos de miles cuadrados más al imperio y deja una hacienda saneada y deja un ejército todopoderoso no es Luis XIV y sin embargo la imagen que tenemos es que pareciera que Luis XIV es una especie de Augusto de Trajano de Trajano si sus ganancias territoriales la verdad es que son muy limitadas se limitan al Artois al Rossellón y luego en la zona de Estrasburgo a la Alsacia Franco Condado y esa zona del Valle del Rinque que la incorpora porque el resto luego ya se incorpora en la zona de Metz y tal se incorpora en la época de Luis XV y luego por supuesto luego Córcega en 1769 hasta Luis XV vivo todavía luego ya está toda la parte de la Nueva Francia que queda muy vistoso pero que en realidad es ese tipo de mapas que podemos dibujar pero que no significan nada porque ahí no vivía nadie vinculado realmente a la colonia de Francia más allá de decir bueno pues esto es mío esto nos pasa también con los mapas de Hispanoamérica cuando nos dibujan los mapas de los Virreinatos pareciera que está dominado todo el continente y sabes que hay un montón de vacíos de poder en ese continente hispanoamericano pues entonces claro ya digo sin embargo a pesar de que no es tan exitoso como pareciera ha logrado convertirse en el modelo por antromacia de un rey absoluto que además no era absoluto porque por más que Richer y Mazzarino habían querido menguar todos los contrapoderes seguían existiendo contrapoderes seguían existiendo los parlamentos parlamentos ojo que no son cortes que son tribunales de justicia locales seguían existiendo gremios seguían existiendo universidades que tenían privilegios propios bueno le trae un código el código Luis que ponen digamos en comunión una serie de en el norte de Francia estaba el derecho consuetudinario al estilo al estilo inglés en el sur era derecho romano y lo trata de poner en común si pero por más que queramos ver eso es la base del código napoleónico si pero por más que queramos ver el monarca absoluto Luis XIV todavía no lo consiguió eso ya lo vimos en las contrahistorias que hicimos con la revolución francesa como va a ser mucho más absoluto un Robespierre un Napoleón de lo que había sido Luis XIV lo que si le da es un empujón eso un empujón decisivo era la idea y crea lo que digo lo que hemos dicho antes la imagen la imagen de monarca es más sigue siendo todos los elementos cuando pensamos en la monarquía a pesar de que ya no lo llevan el cetro la corona a la derecha la capa de armiño los reyes de España no se les ven capa de armiño en los retratos hasta el siglo XVIII ¿qué pasa? ¿que Felipe IV no tenía capa de armiño? pues seguramente no no se consideraba un atributo real en sus retratos no aparece con la corona al lado ni con el cetro aparece pues que se yo pues que está de caza o subido en un caballo o una cosa así y esa imagen de monarca dieciochesco que se mantiene hasta nuestro momento al igual que la idea del palacio de rey europeo es la idea de Versalles sí sí porque acabamos de ver la coronación del rey Carlos de Inglaterra y ha sacado toda esa parafernalia esa parafernalia propia de los borbones franceses efectivamente pero bueno pues nada creo que les has desmitificado a Luis XIV a los contrascuchas no puede ser Alberto no puede ser llegas y les haces estas cosas estaban todos con el ruasoleil yo que soy tan afrancesado yo que soy tan afrancesado oye lo de rey sol llegó a se utilizaba en su época sí como te digo por eso estaba el famoso gran leve porque tenía que comenzar el día cuando él se levantaba o sea cuando el sol se levanta que es él empezaba el día entonces sí lo de Guasoleil o sea que fue un programa propagandístico propio de una dictadura del siglo XX vamos ya quisieran ya hubieran querido efectivamente bueno queridos pues vamos a acabar aquí vamos a acabar aquí porque tenemos que seguir trabajando no penséis que estamos aquí tocándonos las narices en pegas de matute todo lo contrario nos vamos a poner ahora a planificar nuestro siguiente libro que va a versar sobre la revolución francesa y hay mucho trabajo que hacer hay mucho mucho trabajo que hacer tenemos que ponernos a planificar los capítulos etcétera porque la idea es que este libro de la revolución francesa sea dialogado como el que hicimos de la reforma pero claro este es un proyecto mucho más ambicioso y implica por lo tanto mucha más preparación si en el anterior grabamos eso se construyó sobre 16 horas de conversación este me da la impresión que van a ser unas cuantas más muy probablemente que luego habrá que transcribir bueno pues nada muchas gracias Alberto Garín pues gracias a ti yo voy a terminar aprovechando para hacerme publicidad esta contra historia que se emite por primera vez el viernes 28 de julio correcto será el día siguiente que unas horas después va a salir una sierra de historias sobre esto que he dedicado a Luis XIV y que yo invito a nuestros contraescuchas a que lo puedan ver esto es lo que se conoce en internet como una colabo que es una colaboración entonces aquí vamos a hacernos un vídeo ahora para no pero hay otro término cuando diferentes crossover es un crossover esto es un crossover también entre la colabo y los crossover bueno nosotros ni colabo ni crossover lo que vamos a hacer es irnos ya porque tenemos que seguir trabajando esta vez no con Luis XIV sino con la revolución francesa así que nada espero que haya sido de vuestro agrado esta contra historia sobre Luis XIV el rey Sol un rey que me habíais pedido en muchas ocasiones porque a pesar de todo tuvo mucha importancia y que espero que os haya satisfecho plenamente la que haya participado en ella un sabio como es Alberto Garín muy bien queridos pues con esto me despido de todos vosotros hasta la próxima contra historia gracias Gracias por ver el video.